Aquí tiene una gozada. ¿Se come calidad como aquí? Se come calidad, pero es distinto. No se aprecia tanto, no hay tanto tiempo, no se organiza tanto como la familia. Es otra cultura, ni es peor ni es mejor, es diferente. Un descubrimiento intenso, tanto personal, espiritual y gastronómico. Yo invito a la gente, yo creo que es un descubrimiento y Galicia es grande, es grande. Con eso le digo todo. Viva Galicia y viva España. Muchísimas gracias.